Susana de juventudes, de palanque de las dos, de fiornes de José Antonio, a la lucha con amor, con amor, con la revolución, de justicia y el pan, nacional y fiscalistas por la patria. ¡Sensurias, juveniles, los de nuevo de la España imperial! ¡Cadetes, de palanque, mensajeros del trabajo y de la paz! ¡Con la revolución, de justicia y el pan, nacional y fiscalistas por la patria! ¡Sensurias, juveniles, los de nuevo de la España imperial! ¡Cadetes, de palanque, mensajeros del trabajo y de la paz! ¡Suscríbete al canal!